Determinado por tres etapas para designar al nuevo Auditor Superior del Estado de Yucatán, integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Cuenta Pública y Transparencia del Congreso del Estado aprobaron por unanimidad la convocatoria respectiva para organizaciones ciudadanas propongan candidatos a ocupar dicho cargo. En sesión de la Comisión de este martes, se informó que la convocatoria establece que la primera etapa de registro de propuesta tendrá un periodo de 10 días hábiles contados a partir de su publicación, a lo que Manuel Díaz Suárez aclaró en Asuntos Generales que primero deberá ser aprobada por el Pleno de la 61ª Legislatura para iniciar el proceso. La segunda etapa será elaborar la lista de candidatos con cinco días naturales después del vencimiento del plazo para el registro de propuestas y la tercera que será la designación del nuevo titular de la Auditoría Superior del Estado, para lo cual los 25 integrantes de la actual legislatura tendrán 30 días hábiles a partir de la publicación de los aspirantes. El perfil para el puesto de investigador académico especializa en materia de fiscalización y rendición de cuentas, materia de control, auditoría financiera y de responsabilidad, contaduría, economía, derecho, administración pública o cualquier otra relacionada con las actividades de fiscalización. Durante la discusión del tema, los diputados presentaron diversas propuestas para que la convocatoria sea difundida en diversos medios medios de comunicación, así como en las redes sociales del Congreso para contar con una mayor difusión. Finalmente, el presidente de la Comisión, Marco Vela Reyes, instruyó a la Secretaría General distribuir la siguiente convocatoria para elegir al titular de la SEI a todos los integrantes de la 61ª Legislatura para los efectos correspondientes. Raúl Meléndez, Comunique Informa.